Todos los días mi mamá me decía que tuviera cuidado con lo que hacía ¿Quién diría que con una mujer el karma vendría y que el diablo dentro de ella se escondía? Esa mujer me observó y se hizo parte de mi vida para después dejar dentro de mí una herida Esas son cosas que me lastiman pero siempre su recuerdo oscuro con hierbas activa Estoy preparado para lo que venga de mi vida solo que me cuidaré de las p*** y del SIDA Fuck, cada día me confundo más deseo tenerte en mis brazos pero te vas con alguien más Quisiera borrarte de mis pensamientos y no volver jamás pero es el karma el que no me deja en paz No, 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 no Cuando veía tus ojos creía saber cómo eras pensaba que eras bella de dentro y por fuera En tus ojos miraba las estrellas pero ahora lleno de rabia mis ojos se observan Una mentira fue más que suficiente para romper el corazón de este delincuente Quedé lleno de heridas por no superar todas las noches que te decía que eras mía Tu traición me duele suficiente para alejarme de tu vida lentamente En un cerrar de ojos recuerdo todas las fotos, tus caricias y tus labios rojos Pero mis ojos llorosos y mi corazón roto quiero ver nuevamente tu rostro Nuevamente tu rostro El día de hoy estoy harto de mi pasado Estoy harto de mis días y no puedo hablarlo Me levanto de mi cama y me siento cansado Pero me paro porque no quiero ser un fracasado No quiero estar en un sueño anhelado Y arrepentirme toda la vida de no haberlo logrado Aunque esté cansado sé que con el hijo de puta que estás puedo destrozarlo Puedo agarrarlo con mis brazos, desfigurarlo, cortarle los cojones y amarrarlo Pudiera cortarle la lengua o tirarle un balazo Pero no quiero estar tras la reja a los 18 años No quiero estar tras la reja a los 18 años Che music Traición Traición Traicionera Traición 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 Gracias.